Yeah,Yeah,Yeah,Yeah,Yeah, één, 'REKILL Rrhhh Rr intensity W cantidad de boxeollas ¡En un GANPPLAY de G205! ¡&U wa día ! ¡& EL Wست plra absorbez, 15 16 16 tune a ¡Oh, está rato! ¡Esplota! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esplota todo! ¡Todo explota! ¡Cuidado! ¡Toma, hala, pues está acá! ¡Cuidado! ¡Que me va a reventar el coche! ¡Que me va a reventar el coche! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por las explosiones! ¡Aaah! ¡Por las explosiones! ¡No me fuguen y ven! ¡Dile! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡No podemos ser tontitos! ¡Eres un unius explosivo! ¡Adiós, Victor, pringao! ¿Esto qué es? ¡Va, empezamos! ¡Noooo! ¡Adiós! ¡Ago más por saco! ¡Que pringao! ¡Que pringao, chaval! ¡Es un face to face con luz ping! ¡Luzping! 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 ¿Te has caído? ¡Que malo eres, Timba! ¡Como tú! ¡Me he fijado de ti! ¡Yo también me he caído! ¡Que pringao soy! ¡Me he fijado de ti! ¡Que eres malísimo! ¡Hay huecos en el mapa! ¡Hay huecos! ¡Dímelo a mí! ¡Que me acabo de caer otra vez en el looping! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que bueno es el replay, chaval! ¡Que buenísimo! ¡Que malísimo! ¡Por hablar pringao! ¡Te guisa! ¡Que es muy difícil el looping! Oye, pero se puede pasar el looping. Yo creo que no se puede pasar, eh. ¡Tienes que hacerlo torcido! ¡Si no! ¿Te has ido otra vez? ¡Si! ¡Hola! ¡Voy para el looping! ¡Voy para el looping! ¡Vale, vale, he pasado! ¡Que he pasado! ¡Ostras! ¡Que viene el Víctor! ¡Que viene el Víctor! ¡Uuuuuh! ¡Porque ha puesto el Timba! ¡Súper chetadísimo! ¡Tiene un coche chetadísimo! ¡Me he caído! ¡Otras! ¡Oh Dios! ¿Te has caído, Víctor? Sí. Me he caído. ¿Pero cómo te has caído? Ahí si tienes solo el... ¡Por calor que Timba Overcam! ¡Eres recto solo! ¡Toma Timba! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si se cae solo ese tipo! ¡¿Qué?! ¡Oh, fringao! A ver, es un poco difícil este looping. Este looping es un poco difícil, sí. ¡Oh! ¡Venga, cuidado porque hay caminos falsos! ¡Hay caminos falsos! ¡Me he caído en un hueco falso! ¡Como tú! ¿Es verdad? ¡Reoplae! ¡Toma, Víctor! ¡Para abajo! ¡Uy, casi me caigo! ¡No se ha caído! ¡Hasta luego, fringao! ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Como empuja! ¡Como empuja este coche! ¡Cuidado con el blindado! ¡Cuidado con el blindado! ¡No! ¡Raptor! ¡Te reviento! ¡Dejadme en paz! ¡Soy el mejor jugador de GTA V Online! ¡No! ¡Por mucho tiempo! Oye, ¿el Timba como va? ¿Va último? Sí, voy último. ¡Qué bueno eres, Timba, ¿no? Sí, me acabo de caer, Timba. ¡Uy! ¡Uy! ¡No va último! ¡Va con el blindado! ¡No! ¡Víctor! 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 ¡Voy yo 3-0! ¡Pero qué pringao soy! ¡Pues claro! ¡No te acabas de dar cuenta! ¡Si siempre te lo he dicho! ¡Oye! ¡Tampoco te pase! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lo siento! ¡Me ha tocado! ¡Soy el único que tiene 4 estrellas! ¡Es verdad! ¡Yo también tengo 4 estrellas! ¡Oye! ¡Viene la policía, loco! ¡Es verdad! ¡Viene la policía! ¡Si! Hasta luego, Rios ¡Ostras, chaval! ¡No me fastidies! ¡Que viene la policía por nosotros también! ¡Que viene la policía! ¡Que viene la policía! ¡Que me... ¡Que! ¡Uy! ¡Una pista ilegal! ¡El Rios Play me acaba de tirar! ¡Hombre, chaval! ¡Es una carrera ilegal y no por poder! ¡Muy segundo! ¡Ah, no! ¡Tercero! ¡Me he caído! ¡Muy segundo! ¡Muy segundo! ¡Chimbos! ¿Por qué dice chimbos en vez de chicos? ¡Porque no sabe hablar! ¡Ah, vale! ¡Ah, no! ¡Estoy aprendiendo, Rios! ¡Que me está disparando la policía a la rueda! ¡Que me la va a pinchar! ¡Que no te pinche la policía! ¡Pinche la policía! ¡Oh, no! ¡Disparame, Rios! ¡Ojo! ¡Vale, pasa, pasa! ¡A ver qué coche nos toca ahora! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Un Fórmula 1! ¡Timba, te pillo! ¡No, no! ¡El mío es el Fórmula 2! ¡Que mola más! ¡Vamos! ¡Con la Fórmula 2! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué burro! ¡Que estoy atrás tuyo! ¡Te muero las patas, Rios! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Has super pegao a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué me ha pasao! ¡Ay, no vayas, Rios! ¡Hame caso! ¿Por dónde lo voy? Por un camino que me he caído. ¡Hola, Rios! ¡Hola, Rios! ¡Hola, Rios! ¡No, por favor! ¡No, por favor, Rios! ¡No, por favor, Rios! ¡No! ¡No! ¡Cara voy según! ¡No! ¡Tanto ganar, tanto ganar! ¡Tanto ganar! ¡Ven aquí, Rios! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Con esas vas, Víctor! ¡Pues ahora vas último y por pringao! ¡Me acabo de caer! ¡Yo también! ¡Hay una cosa invisible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues lo he dicho! ¡Pues lo he dicho! ¡Ya, hay una invisible cause! ¡Hay una cosa invisible! ¡Mira lo que tengo, Rios! ¡¿Qué tienes?! ¡Qué cara, cara, cara! ¡Uy! 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 ¡Un coche que salting! ¡Un caché saltinting! ¡Saltinting! ¡¿Qué dices?! ¡Un saltinting car! ¡Estás hablando! ¡Estás hablando! ¡Habla en no manasen! ¡En no manasen! ¡¿Pero qué está hablando?! ¡Habla en guachupino! ¡En guachupino! ¡Para una vez que habla y habla en otro idioma! ¡Sí, sí! ¿Crees quién es este? ¡Oye! ¿Cómo se saltaba con el coche el rato? ¡Que no me has dicho nada! ¡Colae, colae, colae! ¡No! ¡He saltado justamente en el peor momento de todo! ¡Colae, Dios! ¡Eres un pringadísimo de los que no quedan, chaval! ¡Me están in the disparing! ¡Sí, sí! ¡Hasta luego, Río, Víctor! ¡Adiós! ¡Venga, Víctor! ¡Te me cuidas! ¡Cuidado, Río Places! ¡Si te estoy viendo, Timba, hacer el looping! ¡Y te estoy viendo que te vas a caer! ¿Vas a caer, Río Places? ¡Oye, el Timba se ha vuelto un pro haciendo el looping, eh! ¡Se han salvado los dos! ¡Se han salvado los dos! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Siempre puedo hacer la marcha atrás, Río Play! ¡Siempre se puede hacer la marcha atrás! ¡Vamos, Timba, pelea! ¡Pelea, Timba, como un hombre! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, peleando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Carahuevo! ¡Aquí el único Carahuevo! ¡Eh! ¡Que voy cuarto! ¡Ah! ¡Que voy segundo! ¡No puede ser que vaya segundo! ¡Hola, yo también voy segundo! ¡No! ¡Voy primero! ¡No puede ser que vaya primero! ¡Pero si eres bueno, Raptor! ¡Viva, viva! ¡Viva, pues vamos! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Vale, acabo, Luco! ¡Mira cómo huele al Timba! ¡Uy! ¡Acaba de explotar! ¡Voy primero! ¡Voy segundo! ¡Ah, no! ¡Voy tercero! ¡Hola, Timba! ¡Voy cuarto! ¡Hola, Timba! ¡Vamos todos empatados casi! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Te dejo en paz! ¡No me vuelques! ¡No me vuelques! ¡Está loco fricao! ¡Qué asqueroso de la vida! ¡Voy segundésimo! ¡Voy primero! ¡Vamos, voy primero! ¡No! ¡Pero si Víctor iba último, ¿cómo va a ir primero? ¡Pero que están los helicópteros de la policía aquí mirándolos! ¡Qué metido, adiós! ¡Qué asco! ¡Ahora voy primero! ¡No! ¡Timba! ¡Uh! ¡El coche volador! ¡Vale, qué suerte! ¿Y tú qué sabes? ¡What a suerte! Vale, si le puede quitar el volador. ¿Si le puede quitar el volador para hacer el looping mejor? ¿Cómo se puede quitar? ¡A la X! ¡A la X se le quita! ¡No vuelan! ¡Que no puedo volar! ¡Vamooos! ¡El coche volador! ¡El coche volador! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Que no lo pude! ¡Por qué voy con el coche volador, chaval! ¡Y voy primero! ¡Me está disparando la policía! ¡Que veo play! ¡Que veo play! ¡Que veo la meta! ¡Que veo la meta! ¡Si! ¡Que no se meta! ¡Que no se meta! ¡Víctor! ¡No llegues a la meta! ¡Ostras! ¡Que llegue a la meta! ¡Si! ¡Si! ¡Que hay que dar la vuelta, pringao! ¡Es verdad! ¡Que hay que dar la vuelta antes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Allá voy! ¡Víctor! ¡No! 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 ¡Voy primero! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Sí, hombre! ¿Cómo vas a llegar? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Yo también me he caído! ¡Yo también me he caído! ¡No! ¡Yo también me he caído! ¡Salgo adelante! ¡No, no se ha adelantado! ¡Vamos primero! ¡Vamos a adelantar! ¡Pues te van a adelantar ahora, Reus! ¡No! ¡Tírale! ¡Tírale que voy atrás! ¡Ahora! ¡Los raptos! ¡Hacemos el looping juntos! ¡Ahora! ¡No, Reus! ¡Sí! ¡Lo tiro! ¡Y yo hago el looping! ¡Y yo hago el looping! ¡Sí! ¡Cambio de coche! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Llega el timba! ¡Llega el timba! ¡Llega el timba! ¡Llega el timba para cambiar de coche también! ¡Llega el looping juntos! ¡Llega el looping juntos! ¡Y ahora llevo el coche Fashion Fever! ¡Es el coche Fashion Fever para ganar la carrera! ¡Es descapotable! ¡Vamos! ¡Hago el looping juntos! ¡No! ¡No por favor! ¡Que va delante el timba! ¡No, no, no! ¡Toma quien ha brinco! ¡Me caigo para abajo! ¡No vale! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Va a ganar el Reus! ¡Tirale ya! ¡Porque yo me gané! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado de verdad! ¡Que asco! ¡Victoria! ¡Se la ha metido! ¡Pues nada gente! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Deja tu pedazo de like! ¡Me ha encantado! ¡Suscríbete a los canales! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Por favor, alas! ¡Adiós! Pero alas! Entres... ... HATIONACIONUELPORV Anda CHiosisule��